En la sesión de hoy 12 de agosto, como era ampliamente esperado, la Junta de Gobierno de Banxico decidió aumentar la tasa de interés de referencia en 25 puntos base hasta 4.5%. Lo que más destacó del comunicado fue que la decisión fue tomada por mayoría nuevamente y no de forma unánime, como algunos esperábamos dada la persistencia que hemos observado en la inflación subyacente. Al igual que en la reunión de junio, los subgobernadores que votaron a favor de mantenerlas en cambios fueron Galia Borja y Gerardo Esquivel. Y dentro del comunicado, Banxico señala que entre los factores que han presionado a la inflación general y subyacente se encuentran la inflación global y las afectaciones en las cadenas de suministro y en los procesos productivos de diversos bienes y servicios. Estos choques pueden implicar un riesgo para la formación de precios, por lo que hasta que no se resuelvan, los incrementos de la tasa de interés de referencia podrían continuar. Por otra parte, las proyecciones de inflación publicadas por primera vez dentro del comunicado muestran que el Banco Central espera que la inflación general y subyacente converjan a la meta de 3% hasta el primer trimestre del 2023. Ante ello, momentos después de que se conoció la decisión de Banxico, el peso se depreció debido a que la señal enviada a los mercados fue menos hawkish de lo esperado, debido a los votos disidentes. Con ello, el peso cotizaba en torno a las 19,94 unidades a las 2 de la tarde en el mercado interbancario, depreciándose 0.12% respecto al cierre previo, que equivale a 2.4 centavos, tocando un máximo en 19,97 y un mínimo en 19,86 durante la sesión. Hasta aquí mi comentario. Mi nombre es Janet Quiroz y soy subdirectora de análisis en Mómex.